¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo algo distinto. Bueno, siempre digo que les traigo algo distinto, pero es que esta ocasión también les traigo algo distinto. Y es que las gráficas de Minecraft estarán dibujadas, pero de manera así de... Como de un niño de 5 años que agarra un color o un lápiz y empieza a dibujar. Igual, igual van a estar las gráficas de Minecraft. Y pues vamos a intentar, vamos a intentar si es que vamos a poder diferenciar los ores o ver cómo se ve en sí Minecraft. Pero en fin, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Antes que nada, no se olviden de dejar su like, suscribirse y recuerden que tenemos segundo canal. Que cuando lleguemos a los 1000 subs, que creo que estamos a 50 subs de llegar a los 1000. Pero bueno, una vez que lleguemos vamos a subir videos por allí, así que también vayan a apoyarlo. Y en fin, no los molesto más, síganme en mis redes sociales, en la descripción está mi Twitter. Y también mi Twitch donde hago directo todos los días. En fin, digo mucho en fin, pero vamos con el video. Y bueno chicos, como estarán viendo, así se ve Minecraft con estos gráficos de Paint. O sea, tipo, tú agarras y dibujas así como se te vengan las cosas de Minecraft. Pues exactamente así se ven. Todo, todo, todas las gráficas que podamos ver se ven así. Y pues estarán viendo ahorita los árboles, bueno, las hojas. La verdad es que solamente es un cubo en donde han dibujado adentro hojas. Y la madera pues que acaban de verla. Es que, miren esto. Miren esto, miren cómo lo tienen dibujado el libro. Cómo tienen dibujado cada parte. Esta carita me gusta. Esta carita está muy buena. Ok, la madera. Algo que sí estoy... Ah, bueno, el sol. El sol y las nubes. Ok, me gusta mucho ese sol. Está como que muy cool. Es como que te mira y dice, si no sonríes el día de hoy te voy a matar. Bueno, no, la verdad es que no lo dices. Pero algo que estoy dándome cuenta es que... Está muy colorido. Muchísimo. Bastante por... Miren. Les enseño la madera. Creo que con esto, de ver la madera cómo está, es que está muy, muy colorido. Y me hace daño los ojos. A ver, vamos a hacer la mesa de crafteo. Vamos a ver cada cosa que han hecho dibujada. Tenemos la mesa de crafteo que la verdad está bastante rara. El pico. Miren cómo está dibujado el pico. Es que la persona que se ha tomado el tiempo de dibujar todo esto de Minecraft, la verdad es que tiene mucho tiempo libre. Y no les voy a mentir, como que me da risa ver las texturas de Minecraft de esta manera. Ok. Miren cómo se ve la piedra. He de suponer que esto es la piedra. Va porque tiene el colorcito como de piedra. Y esto es carbón. Ok. Esto es carbón. Sí es carbón. Es exactamente carbón. Está dibujado. Se diferencia. La verdad es que sí se diferencia. Vamos a picar esta piedra para hacernos nuestra espada, nuestro pico y esto. Y es que se ve muy extraño todo. Pero se ve a la vez genial. No sé cómo explicarlo. O sea, no es como un texture pack. No es como unas texturas que yo normalmente usaría al momento de jugar. Porque se ve súper raro, súper distinto. Pero tipo, para usarlo una vez y hacer un reto o algo, sí lo usaría. Porque está como que muy llamativo. Miren, vamos a hacer el pico. Es que miren la... A ver. Ahorita les enseño... Les voy a enseñar la piedra. Las cosas de piedra. A ver. Tenemos esto acá que se nos fue. Miren la espada. Miren cómo está dibujada la espada. Es que... Es que esto tú lo puedes dibujar en una hoja en tu casa. Miren, miren, miren el hacha. Miren todas las... A ver. Vamos a matar a estas... A estas ovejas de aquí que... A ver la cara. Es que... Es que miren la... Miren la cara. Miren la... Que te miren la cara. Miren la cara a estas ovejas. ¿What? Y miren la lana. Es que... Es que todo, 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 pero absolutamente todo está dibujado. Y... Y se ve... Se ve muy... No sé. A ver. Lo vuelvo a repetir. Hay mucho color. Muchísimo color. Y eso me... Me aturde un poco los ojos. Pero... Pero de que está bueno. De que me gusta como se ve. Está... Está algo distinto a lo que siempre vemos. La verdad. A ver. Vamos a agarrar un poco de madera. Porque a muy aparte de ver las cosas que aparezcan en este... En estas texturas. En este nuevo Minecraft. Es lograr... Es lograr... Lograr... Ver si podemos llegar por lo menos al Nether. Y hacernos, no sé. O alguna... Alguna pieza de Iron. O encontrar diamante. Que se yo. Lo que se nos venga al momento. Y lo logremos hacer. Ahora. ¿Saben que sería... Saben que sería genial hacer un tipo pepaso Minecraft con estas texturas? O sea. No lo vería mal. Sinceramente. Se vería algo genial. Así que si apoyan eso. De que quieren... De que quieren que podamos hacer ese reto. Pues dejen su like. Y unos 3000 likes. Yo creo que en este video. Llegamos a 3000 likes. Y hacemos ese. Nos pasamos Minecraft en directo. Y... Y en directo. O lo resubimos. O que se yo. O en mismo directo. Acá en el canal de YouTube. O en el canal de Twitch. Pero ya vemos nosotros que hacemos. Si es que pues les gustaría... Un... Nos pasamos Minecraft con... Con estas texturas. Ok. Yo creo que ya tenemos suficiente madera. Así que vamos a... Vamos a ir avanzando por aquí. Para ver que encontramos. Y que es la... Lo diferente que vemos de un Minecraft normal. Con un Minecraft dibujado. A ver. La arena. La arena está muy bonita. La arena está muy bonita. Muy bonita. La arena sinceramente me... Ey. A ver. Espérense. Si hacemos arenisca. Quiero ver cómo se ve la arenisca. A ver. Vamos a quitar esto de aquí. Eso sí. También me confundo mucho. Porque no sé... Qué cosa es qué. La arenisca. La arena. ¿Saben qué me recuerda a esto? No sé si ustedes han visto un capítulo de Bob Esponja. Donde... Donde Bob Esponja empieza a dibujar a los personajes. Díganme en los comentarios si lo han visto. Y estas bolitas como que se... Se me vino a la cabeza eso. Es que... Creo que... Sí. Creo que hay un... Un polado. Muy bueno la verdad. Vamos a tirar esto que no nos sirve. No hemos visto la... La piedra. Ok. La piedra está muy fea. La piedra ya picada está muy, muy fea. Vamos a ir avanzando. Vamos a matar a estas ovejas. Aunque creo igual que va a haber comida ahí en el pueblo. Así que no creo que sea necesario. Es que miren las caras. Es que sinceramente... Miren las caras. Es que miren eso. Miren esa cara. Yo... Yo... A ver... El que le dibujó la cara a esas ovejas sinceramente las odia. Las odia. Porque están horribles. Está muy rara la cara de esas ovejas ahí. A ver las caras del caballo. Bueno, el caballo... El caballo no le han dado mucho detalle, ¿no? Igual no hay como que mucho detalle en todo. En todo, pero... Uy, miren... Ok, me encanta el pan. Me encanta este trigo. Me encanta... Me encanta cómo lo dibujaron. O sea, lo han dibujado igualito, ¿no? Igualito, pero me encanta. Me encanta cómo se ve. Vamos a agarrar el trigo. Que ya saben que... Con esto tenemos comida infinita. Y si tenemos comida infinita, tenemos... Ya no tenemos que buscar comida. Porque tenemos comida infinita, obviamente. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan que les diga? Tenemos comida infinita. Ok, el sol ya... El sol ya está dando su vuelta y eso quiere decir que... Aparte de que se ve muy raro... De que ya tenemos que tener cuidado porque tenemos... Va a anochecer. Y de hecho sería bueno que anochezca porque quiero ver que... Cómo se ven los zombies, los creepers y todo eso de noche. Ok, tenemos... Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Está... Está muy... Está muy feo. La cama... Ok, las camas. Ok, miren esto. Miren las camas. Tenemos... Ok, el trigo no lo quiero ver. Me da... Me da asco el trigo. Ok, tenemos la cama aquí que se ve como media normalita. Pero cuando la agarras... Es un asco. Cuando agarras esa... Esa cama es un asco. Vamos a agarrar el trigo que podamos. Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer pan ahorita mismo. Y este... Habiendo hecho eso vamos a ver que nos encontramos en la nochecita. Para... Para ver que... Que cara tienen estos creepers, zombies y lo que sea que nos encontremos. Pero obviamente con mucho cuidado. Tenemos mucho trigo así que no sé. Debemos llevarnos todo porque siempre intentamos llevarnos todo. Y como que perdemos el tiempo haciendo esto. Y la verdad es que dije que estamos perdiendo el tiempo. Pero lo sigo rompiendo. Porque así soy. Porque no me gusta dejar las cosas... Ok. Agarramos todo la verdad. Acabamos de perder mucho tiempo en eso. Vamos a hacer el trigo. Necesario. Vamos a hacer aquí un pan. Miren los... Miren los panes. Miren los panes. A ver. Voy a poner esto aquí. Lo vamos a hacer rápido. Y... Y miren... Miren estos panes. Oh my god. Se ven muy... Muy extraños. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren estos panes. Ok. Están muy extraños. Extraños. Pero por lo menos ya tenemos para comer. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Que es comer. Sería bueno hacernos antorchas. Tenemos acá madera también. Para... Para quitarla. Y vamos a hacer más palitos. De hecho creo que vamos a usar todo para hacer los palitos. Y esto lo usamos como bloque. Que lo vamos a necesitar también seguramente los bloques. Y esto lo dejamos allí. Ok. Vamos a ir viendo que podemos encontrar en la noche. Vamos a ver si nos salen zombies y así. Para ver... Para ver su cara. Porque ya vemos que las ovejas están horribles. Ok. Tenemos por aquí a esqueletos. Los esqueletos están geniales. Me encantan los esqueletos la verdad. El que hizo esto de aquí con los esqueletos al menos... Al menos a mí me gustan mucho. No. Los zombies. Ay. Ay que me mata... Ay que me mata el zombie. Ay que me... Ay que me mata el... Que me mata... Me mata el otro. Me mata el otro. A ver. Espérense. Espérense. Calmados. Ciérrate. Por favor. Ok. Calmados. Que casi me matan. Sí. Ya vimos. Ay no. Ay no. Ay no. Los aldeanos. Los aldeanos. Los aldeanos. ¿Qué? ¿Qué? Ay no. El golem se mata. Miren que feo se ve este. Que feo se ve. Que feo se ve ese golem también. Ay como... Ay pero como se ven tan feos. Mira voy a salir con cuidado. Quiero ver la cara del golem. Ay no se esmeraron con el golem ni con el aldeano. Se ven horribles. A ver tú. Tú. Ok. La... 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 La araña sigue viéndose de manera muy... Pero por qué me bajan tanta vida. Dios mío. Dios mío. No. Ey 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 ey. Afuera. Que me baja todo de vida. No me deja en paz. Ok. El zombie. A ver zombie. Que te... Que te mato. Que te mato. Ven acá. Ven acá. Que... Ok. Que me mata. Que me mata. Que me mata. Que me mata. Cuidado. 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 Uf. Uf. Ok. Este... Este mini zombie está muy, muy grosero. Muchísimo. A ver zombie. Ven acá. Ven aquí. Que te reviento. Y ya se fue. Pues bueno. Parece que se fue. Lo vamos a dejar ahí. Porque... A ver. Vamos a tener full vida. Antes que nada. Es que me da mucho miedo. Es que sinceramente siento que me voy a morir. Vamos a poner la camita aquí. Y nos vamos a ir. A dormir tranquilamente. Como si no hubiese pasado nada. Y vamos a despertar. Aldeanos. Deja mi cama. Deja en paz mi cama. Ok. Tenemos las antorchas. De hecho hay que ponerlas ahí. Miren las antorchas. No las había visto hasta ahora. Están muy geniales. Hay cosas que de verdad sí están bastante geniales. No les voy a mentir. Miren el sol ahí. Ok. El creeper. Quiero ver al creeper. Es que están... Es que las caras... Es que las caras son las cosas menos esmeradas que se ha hecho la persona que ha hecho este textura. Este pack. Este pack de textura. La verdad. Las caras son las que son mar... Ok. El hueso está horrible también. Uy. Una araña aquí. Pero... Pero... Pero a ver. Pero a ver. ¿Cuántos bichos me voy a encontrar yo aquí? Ok. Hay un enderman. Lo acabamos de ver. Vamos a tratar de ignorarlo. Mientras tanto. Matamos a este zombie. Ahí está. Ahí está. Y vamos a... Vamos a ver cómo se ve una mina. Ok. Tenemos más zombies por aquí. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Mucho cuidado. Y tenemos arañas. Ven araña. Vamos a tratar de acabar contigo rápidamente. Listo. Ahí... Uy. Ok. Ya tenemos iron por aquí. ¿Cuántos bichos hay? Es que... Es que a ver. ¿Cuántos bichos hay? Esto está en difícil. Es... ¿Me quieres matar? A ver. Es que no solamente... Ok. Me muero. 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 No me muero. No me muero. Revivo. Revivo. Por como el ave fénix. Me voy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué hace una bruja ahí? ¿Qué hace una bruja ahí? Alguien me explica. ¿Qué hace una... Es que la bruja está... Hasta la bruja está horrible. Es que la bruja... A ver. ¿Cuánto me falta? Veinte... Sí. Veinte segundos. Veinte segundos. Es que voy a tener que comer todo esto. El esqueleto sigue allí. El esqueleto está esperando a que yo baje allí y me maten. Uy. Mientras tanto, ¿sabes qué? Acabo de ver esto que no lo... No lo estaba... No lo estaba visualizando del otro lado. Hay que tener cuidado porque tenemos medio corazón. Y con medio corazón en un golpecito es... Adiós, mora. Así que vamos a tener mucho cuidado con ese golpecito que nos falta. Y ya pasó el envenenamiento. Vamos a ver... Uy, miren cómo se ve la lava. Uy, miren cómo se ve el leder y todo. Ok, tenemos pantalón. ¿Este qué es? Es un... Bueno, uf. No sirve para nada. Miren esto. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Está muy horrible. Está muy feo. Bueno, la armadura sinceramente no es algo de lo que a mí me gustaría ver seguido. Pero bueno. Acá creo que esto es iron. Si no me equivoco. Sí es iron, ¿verdad? Por favor. Se veía muy distinto en la mina cuando estaba de manera oscura. Pero creo que era porque estábamos a oscuras. Al menos yo lo vi distinto. Pero bueno. Vamos a agarrarlo. Y vamos a hacernos las piezas faltantes. Que yo creo que nos hacemos... Nos hacemos un... A ver. Nos podemos hacer... Tendría una mesa de crafteo, ¿no? Bueno, creo que la perdí. Vamos a comer esto. Y vamos a cocinar el iron. Una vez cocinado el iron. Quiero ver si... Uy, uy. Va a ser una... Un esto... Un horno. Miren el horno. Miren el... Miren cómo se ve esta cosa. Ok. Sí es iron. Así que vamos a esperar a que esto se haga. Y vamos a hacernos las últimas piezas faltantes. Creo yo. Y no sé si usar este portal. A ver. Vamos a ver si podemos usar este portal. Esto es obsidiana, ¿no? ¿O no es obsidiana? Es que no sé si es obsidiana o no. Porque tiene... Puede ser ese tipo de obsidiana. Una llorosa. No sé cómo se dice. Pero es la nueva obsidiana que sale. Entonces puede ser esa. Y no me quiero arriesgar. Así que... Uy, nos podemos meter a esta mina. Pero si nos metemos a esta mina. Va a ser con armadura suficiente para no morir. Podemos agarrar esto. De hecho, vamos a aprovechar y agarramos un poquito más de piedra para hacer otros hornos. Y con mucho cuidado vamos a tratar de bajar por aquí. Porque de por sí ya saben que nos bajan muchísimo. Muchísimo nos bajan los mobs. Así que hay que tener cuidado. Por lo menos ya tenemos pantalones y casco de oro. Pero vamos a hacernos lo que falta de iron. Ok. Ya está cocinándose. De hecho, tenemos ahí seis. Tengo... Los ojos... Ay, los ojos de... Se ven muy... Se ven como una mancha de sangre. Sinceramente. A ver. Tengo una carga india que la verdad es que no me sirve mucho. Vamos a hacer esto. Nos falta pechera. Vamos a hacernos una pechera que nos queda perfecto. Es que miren cómo se ve la pechera. Miren, miren. La vamos a agarrar en la mano. En la mano. En la mano. En la mano que te digo, mona. Ok. No me hagas caso. Miren, miren cómo se ve. Está tan dibujada. Tan simple. Que no sé. Como que me gusta y a la vez se ve muy rara. Ok. Hacemos antorchas por aquí. La ponemos. Ya tenemos de sobra. Vamos a... Vamos a esperar a que termine esto. Que tenemos... Uy, terminamos exacto, ¿ah? Si se dan cuenta, terminamos exacto. Que esto es para las botas. Así que, GG. Que por lo menos tenemos la... Todo el full... El full iron de exacto. Vamos a hacer las botillas. Por aquí. Y nos la ponemos. Ahí está. Tenemos... Ay, me asustaste. Me diste un infarto. Esqueleto. Esqueleto. Es que te ves tan bonito. Y encima me diste un infarto. De la nada apareciste. Que vamos a llevarnos esto por aquí. ¿Otro esqueleto? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De dónde aparecen tantos esqueletos? Vamos a agarrar esto que lo vamos a necesitar para cocinar. Luego, luego, no sé si necesitamos algo. Por lo menos ya estamos protegidos un poco. Vamos a tratar de matar a estos... ¿Qué? Ok. Acaban de ver cómo explotó eso. Acaban de ver... Acaban de ver lo genial que se ve. Lo genial que se ve una explosión de un creeper. Está hermoso. Está hermoso cómo se ve la explosión de un creeper. ¿Qué quieres tú acá? Déjame en paz. Están muy agresivos los mobs. La verdad. Me dan mucho miedo. No mal que... No mal que... Odio de verdad que se pongan las antorchas ahí por poner. Mira. Nada de esto lo he querido poner yo. Y se pone solo. ¿Por qué? ¿Por qué corría? Ok. Este rosadito no sé qué es, pero está muy bonito. Este rosadito está muy bonito. Quiero ver qué piedra es. Ok. Este es granite. Bueno. La verdad. Está bonito el color, pero... Pero... Nada. Nada de extraordinario. Es la piedra. Vamos a agarrar esto de iron para... Para ver si nos hacemos un pico y una espada que nos ayudaría bastante también. Vamos a comer un poquito de pancito. Y nos vamos a tratar de meter un poco más amina. Pero... Ok. No tenemos nada por aquí. Más que carbón. Así que lo vamos a agarrar. Y vamos a ver si nos metemos. Por el otro lado a la mina. Que por aquí había otro lado en donde podíamos entrar, si no me equivoco. Sí. Por acá. Vamos a ver. Ok. Tenemos otro esqueleto por aquí. Vamos a derrotarlo. Y acabamos. Ok. Otro esqueleto más. ¿Cuántos esqueletos vamos a tener en este momento? Vamos a... Que explote. Miren cómo se ve. Me encanta. Me encanta. Es que sí. Me encanta. Me fascina. Me fascina la manera en cómo explote ese creeper. Vamos a poner... Vamos a poner acá... El efecto de explosión está muy bueno. Bastante bueno, la verdad, por así decirlo. Vamos a poner esto y vamos a calentar eso. Mientras tanto, vamos a hacer como una bajadita por aquí. De hecho, estamos a 51. Estamos muy altos. Muy, muy altos. Así que vamos a intentar bajar para ver si encontramos lava allí y allí podemos hacer un portal o algo. Pero bueno, mientras que hacíamos este para abajo, vamos a cocinar el iron que ya tenemos. Nos hacemos nuestras herramientas y los veo cuando estemos abajo. Bueno chicos, después de minar para abajo, como pueden ver por aquí, acabamos de encontrar una mina. O sea, la mina que ya teníamos, lo que vamos a hacer ahorita es agarrar este iron que tenemos por aquí y tratar de hacer una cubeta. Con esta cubeta agarramos el agua y ese agua nos va a ayudar bastante para lo que seguro queremos hacer. Vamos a poner esto por aquí y vamos a cocinar. De hecho, ya este poquito iron que... Bueno, necesitamos solamente uno de iron para tenerlo de la cubeta. Vamos... Miren, miren cómo se ve el resto, ¿no? La lava. Ok, sí era obsidiana. Ya, ya, acabo de ver que sí era obsidiana. Uf, nos hubiésemos ido a nether, la verdad, ahí arriba. Pero teníamos que arriesgarnos. No sabíamos que eso era de verdad obsidiana. Entonces teníamos que tener cuidado. Miren, miren la cubeta. Cómo se ve la cubeta tan simple. Y la cubeta se ve... Es que la cubeta se ve muy... Ay, es que todo se ve muy raro en este pack, la verdad. Me hice las herramientas, por cierto, para la gente que lo está viendo ahí. Vamos a ya sacar esto acá. Que no lo necesitamos más. Y vamos... Vamos a ver... Tenemos... A ver... Tenemos... Tenemos para hacer otra cubeta. No. Justamente estaba diciendo que lo iba a necesitar. Y sí lo iba a necesitar. ¿Podemos irnos al nether ahorita con esto? Yo creo que sí. Agarramos agua. Agarramos... Agarramos lava. Y hacemos rápidamente... Un portal. Que ahorita lo vamos a hacer rápido. Y nos vamos al nether. Y vamos a ver cómo se vería el nether. A ver... Hacemos la cubeta. Y hacemos esto por aquí. Sería bueno poner... Eh... Bueno, esto es grava, la verdad. Tenía... Tenía... Acá está. Esto... Esta piedrita que me gusta la vamos a usar. La vamos a poner por ahí. Y ahorita también por ahí lo vamos a usar todo. Andesite también. Que la mayoría de la mina está llena de andesite. Vamos a hacer esto. Vamos a agarrar más lava. Ponemos aquí. Y hacemos el portal. El portal para irnos al nether. Perfecto. Agarramos esto. Ponemos esto. Y esto de acá lo vamos a romper. Para poder hacer bien las cosas. Esto también lo podemos... Lo rompemos por ahí. Ponemos agua. Y ya... Uy... ¿Por qué puse una antorcha allí? ¿Hola? Alguien me explica. No estaba... Yo no estoy poniendo esa antorcha. Ni idea, la verdad. Agarramos esto. Y recuerden que en los cofres... En el cofres de arriba que encontramos... Pues ya teníamos... Eh... El... El esto, ¿no? El pedernal. No me acuerdo, la verdad. El encendedor. Ahí está. Miren cómo se ve el portal. Ok. El portal se ve... Es que ya... Ya no sé qué decir de este... De este... De estas texturas. Vamos, nos vamos a meter. Y vamos... Y vamos a ver. Esta es una arena. Las arenas de algo se ven muy bien. Se ve muy mal. Se ve muy... A ver. No les voy a mentir. Me da mucho miedo. Oye, tenemos un gas por aquí. El fuego. Tenemos fuego acá azul. Miren cómo se ve todo el nether. Miren cómo se ve todo el nether. Vamos a ir a la... Tenemos justamente una fortaleza acá al lado. De hecho. Pero está... Bueno, ahí está el... Ah, ¿cómo se llama? El cuarzo. Me olvido mucho. Podríamos ir a la fortaleza. Vamos a ir a la fortaleza. Y yo creo que... Allí terminamos ya de ver todo esto. Lo vamos a hacer... Ok. No podemos hacer... Ahora que me acuerdo... Un puente... Con eso ahí. Hay que tener mucho cuidado porque está... Uy, que me moría. Uy, que me moría. Y si me moría... Terminamos ahí. A ver. Vamos a hacer esto... Tranquila. No, no, no. Uf. Uf, el ghast. Uf, el ghast. Uf, el ghast. Uf, el ghast. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, Mora. Con mucho cuidado, Mora. Que el ghast nos está viendo. Nos vio. Nos vio. Nos vio. Cuidado. Ok. Hay que tener mucho cuidado. El ghast. El ghast está muy cerca. Nos puede matar. Nos puede disparar. Vamos a hacer rápidamente un puente. 17 de bloques. No. Tenemos por aquí un esqueleto. Vamos a verlo rápido. Vamos a ver rápido todo lo que podamos ver de aquí. Sinceramente. Vamos a tratar de ver su... Es que... ¿Cómo se ve todo? Miren los ghast. Digo, miren, miren. Miren eso. Ay, están enojados. Ay, que están enojados. Ay, que se me enojan. Miren eso. Está hermoso. Es que... Me quedo viéndolo así. Mátame. Mátame. Pero es que estás hermoso. Hermoso. Está hermosísimo. Bueno, chicos. Creo que terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos. Y si quieren que nos pasemos Minecraft con este texture pack, con estos packs, con esta textura, pues no se olviden de dejar su like porque con 3.000 likes yo sabré que ustedes quieren que me pase Minecraft con estas texturas en directo. Que pues el canal de los directos está en la descripción. En fin, no los molesto más. Suscríbanse al segundo canal para tener contenido allí también. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye, bye. Los amo.